Fragmento 76 Habitualmente en clase de historia leo yo o lee Asun que canta en un coro y tiene una voz más pura que la mía. En alguna recuperación me han dejado para septiembre con toda la asignatura. Le digo a la profesora pregúntame lo que quieras pero no me preguntes la polis y eso es lo que precisamente me pregunta. Ahora ya no son solo la célula y el camino de Santiago los que se han diferenciado, ahora también es la polis. Ya paso las noches sin dormir con la excusa de estudiar para los exámenes pero menos estudiar hago lo que sea. No me concentro, nunca he aprendido a concentrarme. Acostumbro a ir a los exámenes con la pretensión de estudiarlo todo en la cafetería las dos horas antes. Llega mi hora y le pido que me haga un resumen de lo que han memorizado y vamos juntas al examen y yo saco más nota que ella. Un día, y yo creo que nace ahí la amistad, lo que me río con mi hora en inglés no tiene nombre, pero falo cuando en nuestra clase es un amor. Yo que soy maliciosa, me percato del miembro tan asombroso que tiene. Le llega hasta media pierna. Un par de años más tarde, Marco el de Secretariado Internacional me dirá que tiene problemas de erección. Su novia es una rubia surfera como él. Un día sin querer me roza un pecho. A mí me parece delicioso. Otro día, yendo con el hermano de Patri, la de El Ortegal, lo noqueo. Un segundo. La del Ortegal. Lo noqueo. Porque nos vemos por la avenida del mar y yo no lo saludo. Ya hace años que de repente creen que me conocen de algo y yo cuando menos se lo esperan me hago la loca. Vamos que lo estoy. Yo creo que fue en el colegio cuando escuché decir que si reconoces que lo estás, entonces no lo estás. Porque la característica del loco es que no lo sabe. Una vez andando desde la ciudad de las esculturas a la ciudad origen me perdí y casi llego, a Valdrueta. Y en ese momento encontré a dos hermanos que estaban trabajando en la tierra. Uno de ellos me empezó a hablar de sus reuniones con los extraterrestres. El otro me miró para comprobar qué cara ponía yo o si le hacía algún gesto, pero yo no hice nada. Solo seguir seria y seguir escuchando. Ahí me di cuenta de lo que querían decir porque la única experiencia que había tenido antes con locos la había tenido con Rosa, que es mi cuñada. La última vez que nos vimos me dijo que la disculpara, pero que había quedado en el atanor precisamente con unos extraterrestres. A mí me pareció que ella quería vivir esa experiencia y no le insistí para que no preguntase. Me imaginé la cara del recepcionista, pero también me imagino ahora, porque no la recuerdo, la cara que tuvo que poner aquel al que en Madrid me preguntó si alguien ha preguntado por Casandra.